¿Qué es la reforma educativa? ¿Los maestros realmente la conocen? Al respecto preguntamos a la profesora Marta Gallegos Briones, supervisora de la doceava zona escolar, quien dijo que simplemente es que los maestros aprendan más sobre tecnología y se lo enseñen a los estudiantes. ¿Qué están haciendo a su servidora? Como responsable de la zona doce del sistema educativo estatal regular en Río Verde, en cuanto a lo que se refiere a la reforma educativa, tiene desde luego un objetivo principal, el estar preparando, capacitando un poquito más a los maestros. Los maestros primeramente responden a un llamado, a una indicación y los maestros están desde luego motivados porque están queriendo recibir desde luego las innovaciones para poder facilitar un poquito más la enseñanza aprendizaje.